La derrota de Banfield frente a San Lorenzo le dio la posibilidad a Boca de consagrarse campeón antes de pisar la cancha en Bahía Blanca. La caída del taladro en el gasómetro marcó el comienzo de los festejos de los millones de hinchas en Eices en todo el país y de los jugadores en la concentración del hotel. En las redes, por supuesto, también se celebró. Varios futbolistas del plantel colgaron mensajes en Twitter y los hinchas se acordaron del rival de toda la vida. Idaliboo, Idaliboo. Idaliboo.